Con mucho cariño Para la copa Javier Ay cabrón Le apuntan las 12 escarias Acai le va Este tema Se vamos a hacer tambien por ahi para el gallazo Si no, va por aca ¡Vinca usiva! Hay algo muy padre Ahorita salen las 12 escarias Y si se muere mi cor La que no vayan a mi hijo Ahorita salen las 12 escarias ¡Vinca usiva! ¡Vinca usiva! ¡Vinca usiva! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!